Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Este fin de semana una problemática que afecta a la mayoría de las mujeres, la celulitis. La paniculopatía de hematofibroesclerótica, que nombre tan difícil, ¿no? Pero que realmente habla o denota que es lo que nos pasa generalmente y más frecuentemente a las mujeres. El 98-99% de las mujeres presenta esta patología que es la celulitis, que de hecho ya prácticamente se lo considera patrimonio o carácter sexual diferencial de la mujer y el varón. ¿Cómo se trata? Existen distintas técnicas. La mesoterapia sin duda sigue siendo la vedette del tratamiento. La mesoterapia es una técnica a través de la cual infiltramos medicamentos localizados en la zona que queremos tratar. Siempre previa evaluación del paciente, una evaluación clínica en donde evaluamos, evaluamos, a ver, valga la redundancia, no, evaluamos el grado de celulitis, el estadio de celulitis, qué tipo de celulitis presenta la paciente. Hay celulitis que son edematosas, celulitis compactas, muchas veces acompañadas de adiposidad localizada o de estrías con mucho compromiso circulatorio. Generalmente uno presenta celulitis mixta y en base a esto lo que hacemos es, en el caso de la mesoterapia, combinar los medicamentos trabajando sobre la parte circulatoria, linfática, venosa, arterial, con drogas que nosotros llamamos lipolíticas, ¿por qué? Porque tienen la función de quemar la grasa, con drogas que llamamos eutróficas porque le devuelven tono a la piel, con un arsenal, un abanico muy amplio de medicamentos que va a lograr revertir este cuadro de un modo muy importante, con un resultado clínico realmente muy satisfactorio. Las mujeres queremos resultados mágicos. ¿En cuánto tiempo y cuántas sesiones por semana? En general, con una mesoterapia, uno en la tercera, cuarta, hasta quinta semana, como mucho, empieza a notar la diferencia, ¿sí? Yo siempre digo, así como esto no apareció de la noche a la mañana, tampoco podemos pretender que en una sola sesión, por más que la paciente venga y se instale en verte bien y se haga todo lo que existe, ya va a revertir este cuadro. Esto lleva un tiempo, el organismo tiene que acomodarse, pero la verdad que al mes, mes y medio, como mucho de tiempo, el paciente empieza a notar la diferencia y, bueno, a partir de ahí hay que hacer por lo menos tres o cuatro meses de tratamiento como para que realmente dé resultado. Esto también lleva un acompañamiento y un compromiso del paciente en cuanto a la alimentación, a la actividad física y como las mujeres tenemos la genética en contra y tenemos las hormonas que muchas veces no nos ayudan mucho para esta patología, cada tanto hay que hacer una visita para un mantenimiento o ver la posibilidad de combinar otras técnicas también con equipos o con otros tratamientos que realmente funcionan muy bien como para revertir este cuadro.